¡Va, ba, 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 ba! ¡Vamos a atender la pista! ¡Venga, bata! ¡A ver muchachos! ¡Vállele, vállele, vállele! ¡Móble la monja! ¡Venga! ¡Ah, muy, muy bien! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Só, so! Sol! Sol! Vamos adelante todos ustedes A ver muchachos, vamos al centro de la prisa con la raza que también vamos a regalar los globos, vamos a regalar los globos Vamos a regalar los globos allá al centro de la prisa Venga camarano Bonito! Bonito! Arriba la pata! Arriba! Suba la pata! Suba! Arriba la pata! Arriba! 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 Y lo que sale listo de las mujeres solteras! Arriba! 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 Arriba ¡Arriba! ¡Arriba la mano! ¡Arriba! ¡Arriba la mano! ¡Arriba! ¡Suba la mano! ¡Suba! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos a bailarle rivalito! A decirlo bien de Zacatecos es directamente desde Texas y Arkansas para el mundo comercial. ¿Dónde están las razas de Zacatecos? ¡La raza de Guanaposo! ¡Tenemos la raza de Jalisco! ¡Micho Amar! ¡Guerrero! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Venga, gente, en la pista, muchachos! ¡Arriba, no! ¡Arriba, no! ¡Arriba, no! ¡Arriba, no! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ale, bonito! ¡Solo! ¡Solo! ¡Levanten por madera, compañeros! ¡Levanten por madera! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Fuego, rosa! ¡Venga, venga! ¡Tone! ¡Solo! ¡No dice! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Solo! 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 ¡Solo Maras, solo Maras! y el grito de las mujeres tóxicas y el grito de los desmandrosos y el grito de las mujeres tóxicas 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 y los detalles y el grito de las mujeres tóxicas y y y y y y y ahora directamente por acá directamente desde Texas y alcanza su pareto DJ y salga en casa suba la mano suba la mano arriba la mano suba la mano arriba la mano suba la mano arriba la mano ay ay baila 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 chete bonito ahuiui 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 y y y y y y y sí 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 y y y y y y y en el caso de una sola y un desgaste sola yo te digo es que yo te quiero no puedo hacer una sola y me quedo solo y me quedo sin ti vamos a bailar, a danzar vuelta, vuelta, vuelta vuelta, vuelta, vuelta eso, ahora voy a pedir ahora estamos viviendo la recuperación de los padres para arriba, para arriba, para arriba, para arriba para arriba el grito de las mujeres y nos vemos en el caso de una sola y me quedo sin ti y nos vemos en el caso de una sola y me quedo sin ti eso, vueltita, 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 vueltita ometersita, mami, vuelta, 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 vuelta vuelta, vuelta vuelta, vuelta y nos vemos en el caso de una sola y me quedo sin ti la raza de guanaporto Párate, parate, parate Son, 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 son Veio, 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 veio Váñale bonito Vízo de la uena y de juntas por mal No, 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 no Se van a ver por esta catélica, ¿sabes? ¡Aúy, uy! ¡Abe! ¡Vamos a zapatearle, compita! ¡Vamos a zapatearle! ¡Vamos a zapatearle, compita, 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 ¡Vamos a zapatearle, compita, 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 compita y 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